Aquí en el estudio, les tengo una tremenda sorpresa. Está con nosotros nuestro querido Matías Moreno, periodista de moda, que nos acompaña cada semana. Mati, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias. Feliz de compensar este mes de diciembre, ya final de año 2022, contigo aquí en el estudio. Muchas gracias también. Nos queda poquito para terminar el fin de año, así que emocionado. ¿Estás emocionado? Tenía la gana de terminar el año. ¿Tenía la gana de decirle chau 2022? Sí, por supuesto. Ha sido un gran año, pero tenemos que vivir más cosas. Así que, esperando con ansias el 2023. Bien. Es démosle con toda la energía a diciembre. Un mes difícil, yo sé, para mucho, porque se vienen, no sé, pues, fiestas de fin de año, vienen, no sé, cuentas, hay que decir. Cuentas, distintos, no sé, compromisos que hay que cumplir. Sin embargo, siempre con la buena onda. Hoy día, Mati, vamos a conversar de un tema súper entretenido a raíz de una serie que se está dando en una de las plataformas actuales en Netflix, vamos a decirlo. Exacto. Pero una película que igual a muchos nos recuerda un tiempo, una gran otra película, Los Locos Adam, y con una onda también muy dark. Sí, así es. ¿Cómo se llama la moda esto? Así es. Bueno, hoy día vamos a hablar de Merlina. Ya la serie la está rompiendo en Netflix. Fue estrenada ya hace una semana y algo. Y ya se convirtió en la serie con más reproducciones la primera semana en la plataforma de streaming. Y bueno, también, ¿cómo se mezcla esto con la moda? Hay muchas cosas. Merlina, recordémosle a todos los que nos están viendo, era la hija de la familia Adams. Sí, de Los Locos Adams, muy recordada en los años 90, 91 salió la película y también después hubo más otros repartos que siguieron. Si nos vamos más para atrás, es de los 70. Exacto, de los años 60 salió la primera. La primera, la primera. Imagínate, bueno, siempre vimos a Merlina, bueno, y a toda la familia en realidad con esos pelos bien largos. Megros, oscuros, bien blancos. Y siempre con ropa muy oscura. Exactamente, todo muy dark, muy gótico. Y eso es justo lo que se topa con la moda en este caso. Merlina, el reparto de Merlina y los trajes que utilizo Merlina están causando furor en redes sociales. Lo estamos imitando. Claro, como podemos ver ahí. Oye, pero hay una onda muy gótica no solo con la serie ni con otras películas, sino que en diferentes estilos es un estilo que es bien importante. Claro. ¿Cómo lo podríamos definir el estilo gótico? A ver, este estilo gótico se remonta igual a los años 80, ya, que estuvo muy de moda acá la ropa negra, ya, y cortes también, había muchos cortes, me refiero en la vestimenta. Cortes como, no sé, como geométricos, duros. Claro, un poco geométricos, no tanto con encajes, ya, acá, bueno, Merlina usa encajes, de hecho, el video que estamos viendo, Merlina usa encajes acá, pero en esa época no era mucho, pero sí era todo muy negro, ya, evocaban como esta oscuridad para vestir. Y la verdad que hoy en día, y creo que lo conversamos hace una semana atrás, ¿quién no utiliza ropa negra? Pues a todos nos gusta, pues el negro igual es como el comodín. El negro es negro y todos lo usamos porque siempre el negro nos combina con todo, nos hace ver, algunas personas dicen que más delgada, no sé si eso será muy cierto. Depende la prenda también. También depende la prenda y bueno, más allá de eso, es que a uno le sienta bien el negro, a todos. Es verdad eso, hombres, mujeres, grandes, independientemente le da, el negro igual es como un color que puedes combinar con, no sé, accesorios de más colores, o no sé, te da como una mezcla de elegancia, con pulgridad, no sé. Y eso es lo bueno del negro, que no se puede, o sea, que se puede, perdón, utilizar en todo tipo de ocasión, ya, hay otros colores que a uno le cuesta como decir, como ya, voy a utilizar este color para tal ocasión. Pero en negro, uno es muy fácil buscar, es vestimenta para gala, para salir un día. Súper versátil. Claro, entonces es muy rápido y muy fácil buscar un outfit que tenga negro, entonces, y bueno, volviendo a la serie, la serie Merlina se viste muy de negro, y ese es el vestido que está usando ahí ella, de hecho esta era una fiesta de blanco, y ella venía con su vestido negro, y ese vestido está causando furor en redes sociales, y no solo eso. Me encantó, si es que no lo había visto, Mati. Y sí. Yo me voy a confesar, no he visto la serie, me gusta muchísimo Tim Burton, pero esta no la he visto. Es muy, muy buena. Y voy a verla, porque es como una Merlina en la época actual, o sea, adolescente ahora. Si bien, de hecho, hay muchos datos de Merlina, Merlina de los Locos Adams, de la película de 1991, está acá. También. Participa en el elenco de Merlina 2022, exacto, no como Merlina, obviamente. Pero tiene un personaje importante dentro de la trama. Mira. Así es. Así que se juntan ambas Merlinas. Y bueno, acá, como te decía, Merlina, su ropa es muy gótica, muy de los años 80. Ella, para hacer esta escena, que es muy icónica, que de hecho está viral en TikTok, en todas las redes sociales. Con este baile. Claro. Esos pasos, ella, la productora no le dijo que los hiciera, tampoco le enseñó la coreografía. No estaban en el guión, por llamar de alguna forma. Fue la misma actriz la que buscó los pasos. Mira. Exactamente. Y que sacó de la película de los Locos Adams, de los 60, y también de los años 80, las fiestas góticas. Las fiestas góticas, exactamente. Oye, mira, si pudiéramos escuchar en algún minuto, quizás diré el audio, la música de Merlina, y nos dice si es factible. Pero lo que nos vamos es al vestido. Al vestido, sí. Tenemos un corte que es transparencia acá y con cuello. Claro. Que se está llevando igual a todo eso. Si tú ves, el carácter de Merlina es como muy poco expresivo, ya. Bien tapado, yo me acuerdo de los vestidos de Merlina, como el clásico, pero con un cuellito blanco. Claro. Un cuellito blanco, así como de niñita y negro. Exactamente. Entonces, ahora lo que hacen es, por ejemplo, en el vestido del video anterior, lo que hacen es traer esto gótico y esta esencia de Merlina con toda la oscuridad que ella tiene. Ella viene de descendencia de brujos, ya. Claro. Pero lo hacen en un estilo 2022. Un escote leve acá, transparencia, que es lo que se está usando, encaje, ya, y bolitos abajo. Oye, veamos el video que está con audio. Ahora, a ver, veámoslo, revisémoslo, que quiero escuchar la música también y después comentamos estas fotos del video. Exacto. Veamos. Ahí está el video. Es como muy ángel todo, ¿eh? Un calcio. Así es, esa es de la, del capítulo de, de una sombría noche de baile. Acá ya estamos llegando al clima de la, de la serie. Estamos haciendo un spoiler de la serie, ¿eh? Sí, alerta de spoiler a mi gente. Alerta de spoiler de la serie, pero estamos viendo solo el baile. Mira, yo me estoy dibujando en el vestido. Y claro, ¿vieron ese tipo de vestido con arco como, bueno, por decirlo así, como bien vaporoso? Sí. De hecho, lo vimos en las pasarelas, vestidos además de simétricos, con encajes, con forma, también con volumen. Ella tiene volumen, volumen en los hombros y volumen en las piernas. Entonces, lo que hace que... Se da más forma el cuerpo. Claro, forma muy bien el cuerpo con un diseño que de verdad es bien cargado. Porque en sí, al tener silueta el vestido y también al tener un poco de volumen, juega también con la tela. No es una tela que se alisa. También tiene textura y también tiene diseño encima. Es estampado la tela. Entonces, la hace muy interesante. Oye, he visto artos como estilo Merlina, pero con pluma. Donde mezclan la pluma con diferentes, no sé, otras texturas dentro de las telas. Claro, es que eso es lo bueno y lo rico de esto. De que nos permita también explorar lo del mundo de Merlina con diferentes outfits. De hecho, las imágenes que vamos a ver en continuación son ya no de Merlina en sí, sino de la actriz detrás de Merlina que conserva estos patrones de vestimenta. Y bueno, con esta serie está pasando algo que pasó con Stranger Things. Está siendo famosa la canción de esta parte de la serie. De hecho, la adopté parece esta parte de la serie. Me gustó muchísimo. Me gustó mucho la onda del vestido. Es como de niñita buena-mala, entre comillas. Exacto. También ese icónico vestido que tenía Merlina con esto como acá. Como un cuellito así como... Ese blanco así. Claro. Y que era obviamente largo y que aparece con uno adaptado al año 2022 al principio de la serie. La verdad que también se usan mucho. Son tipo jumper. Oye, si es que, mira, recordando un poquito los años, no sé si 90 o 80, la verdad es que no me acuerdo, pero se usaron mucho en algún minuto esos cuellos blancos. El año 90. Y dentro de todo uno le ponía esos cuellos blancos a todos, que de hecho vendían los cuellos blancos solos. Claro. No se los ponían la ropa. ¿Vuelven? En los años 90 y sí, están volviendo. De hecho, se usa mucho en ese tipo de prenda, en un jumper. En un jumper es como un vestido corto, quizás un poco más simétrico, quizás como medio cuadrado. Obviamente puede ser con o sin hombros. Sin hombros. Y sí, se está usando los jumper como en la silueta de estos cuellos redondos. Mira. Y de diferentes tipos de cortes. También hay unos que son triangulares, ya, pero se está usando mucho porque le da un toque al jumper más distintivo. Sí. Cambia, mira. Ahí estamos, el vestido que estamos revisando ahora, bueno, esto es de la actriz. Sí. Qué lindo, una mezcla de encaje con corte en la pierna. Y esto es todo lo que se está usando. Y por eso que estamos viendo por qué Merlina y el personaje detrás de Merlina, Gina Ortega, con descendencia mexicana, la actriz, está causando furor no solamente por la serie, sino que por su vestimenta. Está usando todo lo que se dio en el Fashion Week de este año. De hecho, el velo. O sea, que reúne. El velo. Hace una semana atrás hablamos de Paris Hinto, que salía con este velo de novia, con un vestido corto. Bueno, acá la actriz utiliza un vestido largo con encaje y con la pierna cubierta. Sobre la pierna, claro. Pero con ese velo cortito que lo hace ver muy, pero muy hermoso, como una novia negra. Una novia negra, me encantó. Oye, ¿y sabes qué? Otro detalle que me estoy fijando es como bien lencero el vestido. Sí. Una mezcla de lencero con... Es bien atrevido el vestido. Sí. Y también va de la mano con lo que ella muestra del personaje. O sea, acá estamos viendo como algo más fuerte de lo que es Merlina. Oye, ¿tenemos más imágenes, Mati? Sí, tenemos más imágenes. Mírense también, está precioso. Ahí vemos una transparencia. Exacto. Y mitad de hombro, que me gusta mucho también. Claro, y lo que hablábamos hace unos minutos atrás. Claro, ella acá está usando en este evento un vestido transparente completamente. Y el vestido más icónico de la serie también tiene una transparencia en la parte de arriba. Sí. Entonces va jugando. De hecho... Oye, ese es transparente completo, claro. Sí, pues, transparente completo. Y está como con, bueno, con el calzo, podríamos decirlo, llamarlo en la parte. Que es como pantaleta, porque no es tan escotado el calzo. Sí. Y en la parte de arriba, que tiene como una sombra para que no se note nada acá. Porque tampoco se ve que esté usando como un tipo brasier abajo del vestido. No, nada. Nada. De hecho, hay otra cosa que está marcando mucho la tendencia en Merlina, que es que los mocacines. Merlina usa mocacines. Y es algo que se está utilizando hoy en día. Oh, y estamos volviendo a los mocacines. Exactamente. Están muy de moda los mocacines y es algo que está marcando tendencia. Y que Merlina marcó mucha tendencia y que va a ser algo que se va a utilizar mucho en el año 2023. Oye, pero mocacines con vestido, por ejemplo. Con vestido, con pantalones, con jeans, con vestidos cortos, con siluetas. Se puede mezclar de diferentes formas. Oye, ¿y los mocacines no vienen con plataformas? Plataformas. Hay con plataformas también. Exacto. Son estos mocacines con plataformas como los de hombres. Hay unos de hombres que tienen plataformas y ahora también salieron ya muchos, hay diversos mocacines y todos son con plataformas. Entonces, lo que se está usando ahora no son... Estoy pensando, al tiro me estoy poniendo el parche en Teleria de los centímetros que uno... Sí. Porque dijiste mocacines y yo me acordé de los típicos apaches que eran preciosos. Claro. Pero que eran planos. Planos, hay cero posibilidades. Era como andar a pies velados en la apache. Este es como un mocacines 2.0. Este es con altura, porque ahora los zapatos se usan con altura. Te agradece. Sí, así que también está marcando tendencia por eso. Por eso que hablábamos de la serie y estamos relacionando la moda con la serie. Relacionando a la actriz que está vistiendo a la moda en cada evento que va, los trajes que utilizaron en la serie para esta Merlina del año 2022 en la actualidad. Y las cosas que están marcando tendencia y que ella muestra en la serie y que va a hacer hincapié para que la gente ahora que está muy de moda en la serie use esas prendas. Oye, mira, entonces nos estaríamos saltando y me quedé pegando los mocacines con vestido y con el estilo dark de Merlina. ¿Podríamos empezar a cambiar entonces ya el botín o el zapato por un mocacine? Por un mocacine completamente. ¿Y se vería bonito? Exactamente, con una falda, una falda, un pantalón, pantalón recto, podemos utilizar el mocacine. Con jeans, ¿por qué no? Ya si podemos mezclar una tenida semiformal con jeans, podríamos utilizarlo también. Pero sí. Además, eso te da altura. Uno te da altura y si lo usas con una prenda corta, quizás una minifalda, te va a mostrar también hacer las piernas que se vean mucho más largas. Sí, pues hay que decir que el efecto, claro, cuando se muestra un poco del empeine, porque el botín igual te corta la pierna. Exactamente. Entonces, el mocacine si bien es con altura, mantiene lo del mocacine plano, que es solamente la parte de abajo, la forma. Ya, y que ahora están en cuerina, de cuero, están también, no solamente como este que uno veía, el típico que veía antes, también está en charol. Ay, qué lindo, me encanta. Sí, así que diferentes tipos de material y eso hace que uno lo pueda conjugar muy bien con todos los tipos de ropa. Y con distintos estilos también me imagino, sea de noche, sea de día, de... Exacto, y para la gente dark, que suele vestir de negro, son perfectos. Buenísimo, oye, ¿hay más imágenes de esta? Hay más imágenes de la actriz. Ay, esto me gustó mucho, mira, hay una mezcla con un forro de animal print. Exacto. Y anda con zapatillas, si no me equivoco. Sí. ¿Vuelven las corbatas, Mati? Sí, se están usando las corbatas, pero no las corbatas tradicionales, sino que un poco más, quizás tipo pañuelo, ya se han visto mucho. ¿Como más gruesas? Claro, más gruesas, por ejemplo, si tú te fijas acá, una corbata que no está bien puesta, bien como ajustada al cuello, tiene ese típico nudo que queda como en... En B. En B, sino que es un nudo que queda más plano hacia abajo directamente, ya, que es abierto, que no tiene solamente una parte visible, sino que puede tener dos, ya, y también están estos pañuelos que se están usando mucho para acompañar los trajes o este vestimiento más clásico. ¿Cómo no se haría un pañuelo como dato para la gente en su casa, por ejemplo, utilizarlo amarrado, palado, como los cortitos, cómo se usa? Depende, el pañuelo cortito, básicamente es hacer un nudito acá que quede como este corbatín, y se va a ver muy bonito, no va a quedar hacia arriba, porque no, esa no es la forma. Siempre queda como un nudito, tiene que quedar hacia abajo, y eso va a reemplazar y nos va a simular un corbatín, ya, que es el pequeño. Entonces doblamos el pañuelo, mira, podríamos traer un día pañuelos para ver las formas de usarlo, porque uno, a mí por lo menos me encantan los pañuelos más grandes, pero de repente el minuto de ponérmelo es como, y cómo me lo pongo, y empiezo a mirar fotos y al final uno nunca sabe cómo ponérselo. Hay diferentes formas, y de hecho lo vimos también, la semana pasada teníamos una imagen de la moda con pañuelos, ya, se puede utilizar con este nudito, o ese mismo pañuelo se puede utilizar al revés. Como bandana, para claro. Claro, con el nudo en la parte de atrás, también están estos y otros, no son pañuelos, son como tipo bufandas para simular, un poco una corbata, que básicamente son largas, se enrollan en el cuello, bajo la camisa, y acá se hace un doblez para que simule una corbata. Vamos a traer pañuelos y vamos a revisarlo con un buen accesorio, un muy buen accesorio, y que es fácil de cambiar una prenda a la otra, te cambia el outfit al tiro. Un pequeño cambio, y va a ser un cambio, pero muy grande y muy notorio a la vista de la otra persona. Oye, buenísimo. ¿Qué otro detalle podemos ver acá, los cortes? Sí, si tú te fijas acá, bueno, este es un outfit un poco más de invierno, ya nosotros estamos en verano, tendremos que probar el próximo invierno para poder usarlo. Esto es 2023, sí o sí. Claro, viene en tendencia esto de utilizar piezas de traje una encima de otra, ya, y si tú ves con diferentes tipos de corte, el primer corte es muy diferente al corte de afuera, el corte de afuera tiene un doblez mucho más amplio, más grande, que da un poco más de carácter a la vestimenta, mientras que el de abajo tiene el típico que se utiliza en los trajes, ya, y ella lo acompaña obviamente con la corbata, ya la corbata no se usa abajo, como se solía utilizar antes que la corbata tenía que ir abajo. De todo lo que uno utilizaba arriba, es el vestón o el blazer. Estoy tratando, claro, tienes que hablar de suelo. Y, o sea, la, perdón, la camisa, la camisa va arriba ahora. Exacto, el cuello y el cuello bien grande. Exacto, súper grande el cuello de la camisa y con el toque del corbatín. Oye, está precioso, me encantó. Sí, y obviamente no podemos dejar el bolso de lado. El bolso de lado, que es el complemento perfecto. Exacto. ¿Sabes qué? Estoy pensando y te voy a preguntar al tiro esto. Yo por lo menos, no sé si usted en su casa también tiende a tratar de no usar el cuello porque siento que se me ve el cuello más corto cuando utilizo camisas o algo muy apegado. ¿Es idea de uno o efectivamente te genera un corte más...? Bueno, sí, hay personas que tienen quizás esta parte un poco más corta que otras y, por ende, al utilizar un pañuelo se va a ver muy, muy corto o como muy llena esta parte. Sí es recomendable utilizar una prenda un poquito más sutil, más pequeña y no una tan grande. Ya. Ya, para, obviamente, no se produzca este efecto de que... Este efecto de que está ahí así. De que corte el cuello. Claro, pero ahí estoy viendo que el cuello es bien amplio igual. Exacto. O sea, queda bien abajo, no es que te quede así como apretado el botón. Claro, y ella... Como cuello colegio. Y ella lo utiliza solamente con aros, tampoco utiliza nada más acá porque ya tiene el accesorio que es el doblez de la camisa más la corbata. Claro. Oye, buenísimo. Veamos si hay otra imagen. Tenemos más imágenes. Ahí, ese me encantó. Mira los zapatos tan preciosos, son con plataforma y... De plataforma y de... Sí, exacto. Todo lo que se está usando hoy en día y ahora, bueno, este vestido es corto. Sí. Oye, está hermoso. El corte del vestido es muy circular, acá arriba y muy abierto. Entonces, por ende, se tienen que utilizar accesorios cortos. Y ella está utilizando accesorios cortos. Oye, qué buen dato ya. Cuando tenemos un vestido que quizás puede ser strapple o puede ser también con un escote redondo amplio. ¿Acá el collar? Claro, tiene que ser un collar más corto, ya, no algo que no cadena hacia abajo para que se pueda lucir esta parte y no se vea tan cargado, no tapar una cosa. Por ejemplo, los cuellos en B, sí es recomendable utilizar un collar con punta, tal vez. Claro, que sea como lo más alargado. ¿Por qué? Porque vamos a estar dando el mismo sentido que el corte. Perfecto. O los cuellos altos también uno tiene que usarlo con collares quizás más largos. Exacto. Que te da la posibilidad de unir más. Claro, de jugar un poquito con el traje y la vestimenta. Pero sí, hay diferentes tipos de cortes y también podríamos hablarnos en una próxima ocasión. Todos los cortes para utilizar como accesorios en el cuello. Oye, se me encantó también. Que veamos un tema del tiro de accesorios, de pañuelos. Exacto, accesorios. Oye, pero este corte de vestido está precioso. Sí. Y súper sentador también porque no es ajustado. O sea, marca de cintura, pero de cadera es más amplio. Seguimos con la tendencia de los vestidos con un poco de volumen en la parte de abajo. Si bien, igual que los otros vestidos que utilizaba en la serie, la actriz le marcaba la cintura y también tenía este volumen en la parte de abajo. Esta es una versión corta, obviamente es una versión más clásica, pero de igual forma es muy bonito. El corte de arriba que tiene con los brazos es precioso. No, me encantó este vestido. Veamos el otro. Veamos una siguiente imagen. Y aquí tenemos, mira, el mismo zapato. El mismo zapato. El mismo zapato. El mismo zapato que me encantó, pero es una tremenda plataforma. Eso debe ser de, ¿cuántos centímetros? No, 10, 12 centímetros. Más. Más, más, más 10. Sí. Podríamos apostar unos 15, tal vez. 15, fácil, 15, fácil. Primero tiene una plataforma así. De hecho es que la actriz también es muy pequeña. Bueno, y yo asumo la altura que estoy de los 15 centímetros porque yo ando midiendo los zapatos. Y acá volvemos al escote. Al escote. Y a transparencia, ya, a este diseño. Y al encaje. Al encaje, exactamente. Que era lo que vimos en los outfits anteriores y que también se pudo ver en este vestido icónico que usa Merlina en la serie cuando hace su baile. Oye, está precioso. Bueno, habíamos visto la vez pasada que vuelven los encajes en distintas formas. Exactamente. Y, bueno, una muestra de aquello es esta actriz que está utilizando ahora todo lo que se está usando, toda la moda, toda la tendencia. Pregunta, ¿cómo utilizamos el encaje? Me refiero, abajo del encaje. ¿Utilizamos lencería? ¿Lo tratamos de hacer más sin lencería? ¿Cómo se lleva mejor? Yo creo que, bueno, como siempre... A gusto, personal, pero... Exacto. Siempre tiene que ser acomodida de la persona, como se sienta más cómodo. Ahora, para lucir un bonito encaje y, por ejemplo, con transparencia como lo que usa acá la actriz. Lo mejor es sin nada. Sin nada, claro. Quizás va a ser un poco más exhibicionista, un poquito incómodo para algunas personas que no suelen mostrar mucho su cuerpo. Pero es lo mejor, ¿por qué? Porque no va a cortar el diseño. O quizás utilizar eso, no sé, por las nuevas, como esas pegatinas. Al menos, claro. Claro. Que sea un encaje que quizás no tenga tanto diseño o tanto... En la parte superior, tal vez sí, acá abajo, pero no en la parte superior para que pueda utilizar algo debajo ya y no se sienta tan descubierta. Pero si es transparente como en el caso de acá, si uno se pone algo abajo, que si bien no está mal, va a cortar el diseño. Entonces se va a perder todo lo atractivo que tiene ese encaje. No, está precioso. Con un abrigo bien grande también. Claro. Es un abrigo que también... Claro, oversize, que es lo que se está usando ahora en la ropa oversize. Y lo otro, ese abrigo también se puede utilizar no solamente en invierno, se puede utilizar en todo tipo de temporadas porque no es un abrigo que sea tan... Tan grueso, por llamarlo así, o de una tela como tan lana. Y este tipo de abrigos no se usan para abrigarse. Si tú ves acá, Merlina está descubierta. Absolutamente. Cuando debería estar cubierta. Claro. Eso se usa como acompañamiento para lucir el outfit. No es como la chaqueta que nosotros utilizamos cuando llueve o el típico... Con el frío, que lo ves que se pone todo. Este implemento, esto es exclusivamente para lucir. De monería. Exacto. Es como un accesorio más en el outfit. Es decir, no cumple su función de abrigar, sino que cumple la función de acompañar al outfit, de dar el sentido que nosotros queremos darle a la vestimenta. Mati, me encantó el uso de encaje dentro de las prendas. Voy a empezar a buscar encaje. Está maravilloso. Es todo lo que se tiene que usar. Si es que estoy recordando vestidos antiguos que tengo, yo he tenido unos vestidos de encaje que se usaron en un tiempo muy mucho, que eran solamente encaje y con, no sé, pues falditas como más de base, pero que eran completos del mismo tono. Sí, de hecho se vieron bastante en peliculas, se veían esos vestidos con encaje y que eran largos y de un solo color. ¿De un solo color? Sí. Estoy recordando, tengo uno blanco y uno rosa. Los voy a buscar, voy a buscar esos vestidos. Los puedes volver a usar porque están volviendo a los encajes. Oye, yo guardo todo. Guardo toda la ropa. Lo bueno es que a ese le puedes poner accesorios que se usan ahora y vas a volver con una moda. Por ejemplo, ¿con qué accesorios lo podrían? Porque a lo mejor usted en su casa también guardó algún vestido así como yo de encaje o bodys de encaje también se usaron en un minuto mucho. Claro, por ejemplo, un vestido, los días de sol, los sombreros se están usando mucho hoy en día. La compañería con un sombrero para, no sé, un día de playa, me imagino el vestido, por utilizarlo en un día de playa. Con unas sandalias ya o mocacines no, por el tipo de vestido, no sirve, pero sí puede ser un taco alto ya. Si uno quiere ya dar una mezcla como más... Un poco más elegante, si es más casual, si es más veraniego, unas sandalias. Accesorios también que sean veraniegos, quizás solo un collar ya y algún arito que no sea tan grande. Perlas, no sé si lo pondré, por ejemplo, en este caso con tu outfit, se ven muy bonitas las perlas. Pero con ese vestido no sé si será lo más adecuado porque es un vestido más veraniego. Entonces las perlas son un poco más elegantes como el outfit que estaba utilizando hoy. Claro, hoy día ando de niña buena. Pero te ves estupenda. Gracias, gracias, Mati. Oye, vamos a la otra fotografía para ver. Me gustó... Oye, ese ya, ese me mató. Me mató a pesar de que el corte es bien amplio. Sí, acá, bueno, oversize, ya en diferente tipo de estilo. Pero el corte del cuello, qué artesíoso. Los pantalones anchos y bueno, el corte del cuello era el mismo que lo utilizó la actriz en el outfit anterior donde había varias capas. Sí. Ahora no, solamente tiene dos capas que es la... También abajo anda con un encaje. Se nota en la parte del medio que es un encaje que está usando, pegado al cuerpo. Y acá destacar la silueta del cuello. Qué hermoso. Eso es todo lo que necesita. No necesita un pañuelo, no necesita grandes accesorios, ya no necesita... Ni siquiera tiene el bolso, no tiene tampoco... Se ve solamente un pequeño collar. Lo que se ve ahí, muy pequeño. ¿Por qué? Porque lo característico y lo que se tiene que lucir de este outfit es el corte del cuello. Que es el único que tiene un color diferente, lo demás es negro. Oye, negro y blanco. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. De hecho, cuando queremos destacar alguna prenda o algún corte, como lo está haciendo en este caso la actriz, lo mejor es utilizar negro con blanco. ¿Por qué? Porque con el blanco destacamos lo que queremos destacar del outfit. Ya sea el escote, el encaje, quizás una bolera, un crop top, no sé. El mismo jeans puede ser. O quizás algún pantalón con un corte bonito, ya. Claro. Esto también patada de elefante, conocido así por acá. Sí, antiguamente. Antiguamente. Y es solamente para eso. Y aquí lo podemos ver. Entonces, blanco con negro sirve mucho para potenciar algo que queramos nosotros, característico, destacar del outfit. Oye, Mati, estoy recortando también. Mira, te están pidiendo la memoria todas las prendas que tengo guardadas. Tengo unos como corsé de encaje también. Por supuesto que sí. ¿Tarían volviendo? Por supuesto. Los corsé, si bien, bueno, hay una historia ahí muy manoseada ya, que claro, antes se obligaban a la mujer a utilizar ese corsé. O sea, el corsé. Porque ahí, claro. Que es incómodo. Hay unos corsé que se están usando ahora que no son tan... No, yo estoy hablando de corsé por la forma, ¿no? Esas cuestiones que las apretaban en la época de Isabel. Entonces... Porque era en el Renacimiento cuando te apretaban completa. Exactamente. No, no me estoy refiriendo a eso. A principios del siglo pasado, ¿no? No. Son estos corsés que se usan ahora. Tienen una forma muy bonita para acentuar la cintura. Y también sirven mucho para mezclarlos con diferentes tipos de vestimentas. ¿Por qué? Un corsé, por ejemplo, negro o blanco, lo podríamos combinar perfectamente con un pantalón de traje como ese. Perfecto. Luego, con un jeans también. También. Un jeans tanto ancho o como un jeans apegado al cuerpo. También sirve. Tendría que ser azul, ¿ya? O un tono más claro en caso de que sea negro para contrarrestar. Para contrarrestar. Ya. Así que vamos sacando también los corsés de encaje. Exacto. Todas esas prendas que teníamos guardadas. Todas sirven. Yo me acordé. Tengo uno negro. Tengo uno negro de encaje, uno verde de encaje y tengo uno rojo que no es de encaje. Mira. Pero el negro lo puedo utilizar, de hecho, con estos pantalones así. Como de corte recto. Claro. Los puedo utilizar y se ve muy bien. Eso sí tendrían que ser. O puedes utilizar un moccasín, te sirve. Ya. O un zapato alto como el que vimos que tenía la actriz en la foto anterior. Oye, ¿y en términos de hora del día, por ejemplo, tiene alguna restricción o no? Eh, esa prenda. Sabemos que no hay restricciones en la vestimenta, pero como de uso. La verdad es que ninguna prenda tiene como una restricción horaria en específico, pero sí ese corsé sirve mucho para salir en la noche. Más de noche. Claro. Ir a un bar, salir con amigos, ir de fiesta. Es un outfit que sirve en el verano un poco más para la noche, porque si bien uno lo puede utilizar, claro, con algún tapado bonito encima, la forma de los corsés son muy para salir, para lucirlos. Sí. Por ejemplo, si tú estás todo el día en la casa, no vas a utilizar eso, porque no lo vas a lucir. No, no, pues cada vez la idea. O si quiere usarlo también en su casa y mirarse al espejo todo el rato. Lo puede hacer. Súper valido, súper valido. O sacarse fotos tal vez más. Hágalo, es muy entretenido. Oye, ¿tenemos más imágenes, Mati? O esa ya era la última que íbamos a revisar. No sé si nos quedará alguna otra. Veamos, mira, ahí podemos ver el vestido. El clonico vestido, lo dejamos para el último. Y aquí resumimos todo lo que estábamos hablando ya, volúmenes, encajes, transparencias. Y bueno, ella aquí tiene, lo distintivo de este vestido es el cuello también. Sí. Y con el... Con un botón. El botoncito. Con un botoncito. Y es un cuello un tanto, no tan redondo, sino que como en B. Mira, sí tienes toda la razón. Sí. Y que es muy, lo hace muy bonito y esa transparencia, pero genial que queda acá. Acá encima de algunos accesorios, por ejemplo, se puede ver que en la parte de acá tiene también unas siluetas y tiene un volumen acá en esta parte. Entonces, así que el escote también pasa un poco desapercibido. Claro. Pero que cumpla su función. Buenísimo. Oye, me encantó, Mati, poder revisar una serie en este caso. Podemos revisar distintas películas y cómo van marcando también tendencias en la moda. Me acordé con esto de Cruella. Cruella. Que tenía, o sea, sí o sí vamos a tener que abordarla en algún minuto. Cruella nos trajo muchos, muchos, pero muchos outfits muy hermosos. Sí. Y la verdad es que impactó mucho. No solamente en la vestimenta o en las pasarelas, ya que los diseñadores volvieron a jugar con esto, sino que también para Halloween. La gente toda y traza de Cruella. Tratando de copiar estos outfits tan icónicos que nos dejó la película. Oye, esos abrigos, ¿no? No, me encantaron. Bueno, aquí yo ya saqué varias ideas también de poder combinar con la vida real, por llamarlo así. Claro. No solamente de Halloween, pero con Cruella también, también lo vimos ahí, varios estilos. De hecho, hay un, el icónico es este vestido que utiliza Cruella con diario, que tiene como con diario acá arriba. Y eso es muy bonito y de hecho se ve mucho en algunas prendas, sobre todo en vestidos. Tenemos a Carrie Bradshaw en Sex and the City, que también usa un vestido. Bueno, estamos hablando de fines de año 90, principios de 2000. Un vestido de diario, simulando todas las páginas de diario, que es hermoso. Me acuerdo de unas chaquetas también como blazer, que estaban con tela que era simulando diario. Exacto. Y también enteritos. Enteritos también, y que fueron muy noventeros esos enteritos y esos blazers. Oye, yo creo que íbamos volviendo a toda la época de abrir el cruce, sacar las bolsas que teníamos guardadas. Y siempre es bueno reutilizar la ropa. Sí, y obviamente darle un toque de actualidad. Por ejemplo, lo que decíamos de estos vestidos que tenías tú o del corsé. Lo mismo que hizo Merlina acá. Vemos cortes quizás que utilizaron en los años 80, 90. Vemos un estilo gótico en la vestimenta, sin embargo, con cortes del 2022, con un zapato, con un moccasín que se utiliza en el 2022 ya. Recordemos que Merlina cuando utilizaba su traje escolar, no utilizaba los moccasines como los osales utilizando la serie actual. Entonces, algo pequeño de que utilicemos actual va a ser que tu outfit se vea completamente nuevo. No, maravilloso. Y bueno, lo que vimos hoy día también fue el negro. El negro, claro. Porque aquí vimos negro completo, o sea, ni siquiera un matiz de otro color, el blanco nomás, pero poco. Claro. Bueno, Merlina se caracterizaba por utilizar negro y la verdad es que, bueno, el negro sirve para toda ocasión. Ya, como lo decía en un principio y además que esta esencia dark y gótica que le da la serie, el negro toma mucho protagonismo. Si tuviéramos otro color no sería lo mismo. Ya, tenía un personaje secundario de la serie que utilizaba mucho color, que era la loba o la amiga loba que tenía Merlina. Y ella utilizaba mucho color, que era todo lo contrario a Merlina. Y claro, ahí está bien, pero Merlina utilizando un color así, no. Y eso es lo rescatable también de este personaje, de que a pesar de que no es la misma actriz que hiciera un reparto nuevo, que no es la continuación de Los Locos Addams de los 90. Ojo con eso, no es la continuación. No es la continuación, es un reboot completamente original, nuevo de Netflix. Conservó parte fundamental del personaje. Ya, la parte gótica, la parte extraña, la parte oscura del personaje. Y me encanta, me encanta, a mí me encantan todos esos memes de la Merlina de por qué se tienen que reír todos, por ejemplo. Claro. Y su cero expresividad. Su cero expresividad también. De hecho, la actriz contaba en una entrevista a un medio estadounidense que, mediante las grabaciones, datos freak, mediante las grabaciones, había acordado con el productor que su mirada tenía que ser siempre hacia abajo. Ya, no la voy a hacer mucho yo para no mostrar papada. Pero, esa mirada hacia abajo, como la que vemos ahí, que en el mismo baile sigue teniendo una mirada como hacia abajo, le hace que no tenga expresión, es una mirada sin expresión, es su rostro sin expresión. El hecho de bajar la papada. Claro, y solamente su mirada fija es una mirada ya sin expresión, que era lo que tenía que mantener el personaje. De hecho, hay otra cosa. Uy, qué buen dato, friki ese. Que a todos los que aún no han visto la serie, y que la van a ver quizás por los outfits, porque eso es lo que hemos estado hablando, también les voy a decir que se den cuenta en el rostro de Merlina. Merlina no parpadea la serie. Y eso también es un símbolo de la serie. Símbolo, claro. Oye, tremendo trabajo de la actriz. Uno no se da cuenta quizás de eso, pero esos detalles te hacen cambiar absolutamente. Claro. Y así que cuando voy a poner cara de nada, cara de no expresión, voy a bajar el mentón. El mentón claro. Voy a tratar de no parpadear. Y mirar fijamente. Fijamente. Ya con nuestra mirada de Merlina, oye, Mati, te pasaste. Muchísimas gracias, quedamos con varias tareas pendientes. Exacto. Seguir revisando, por ejemplo, Sex and the City. Exacto, podríamos. Te íbamos a revisar en algún minuto esas tendencias. De hecho, como se estrenó la serie And Just Like That, ya que, bueno, sí, no es de los personajes icónicos, pero con los otros tres personajes principales, también utilizan muchas vestimentas y vestidos que dejaron a todos, pero encantados. Y Carrie Bradshaw utiliza, vuelve a utilizar vestidos antiguos en la serie. Y, dato para los fanáticos de la serie, en Just Like That, ahora que están en plena grabación para la segunda temporada, Carrie Bradshaw va a utilizar el vestido de novia nuevamente. ¡Oh, qué guinda, Mati! Qué ganas de verlo, vamos a seguir revisándolas nosotros acá, vamos a ver, Cruella, tenemos prometido también los accesorios, cómo utilizarlos, los pañuelos, los collares, cómo ver todos esos detalles, los vamos a revisar acá en tu conexión matinal. Gracias, Matías. Gracias, de nuevo por la invitación, Carito. Así que, gracias a todas las personas también que nos ven y espero que les haya servido un poquito lo que estuvimos hablando hoy. No, felices de poder compartir contigo, estará apareciendo en pantalla en este minuto tu red social, tu Instagram, también pueden acompañarte en todos los artículos en Revista Sara. Claro. Que también ahí están dando todos los datos de unas entrevistas maravillosas para poder hablar de moda y muchísimo más. Mati, querido, nos vemos la próxima semana. Un tremendo abrazo. Gracias, igual para ti. Y nosotros nos vamos a separar, pero solo unos instantes. Usted no se vaya de nuestro canal y de nuestra compañía porque seguimos con muchísimas más entrevistas, entretención y más aquí en tu conexión matinal.